Juan Joaquín de Ucedes, bueno, Joaquín, ¿qué se puede decir de esta victoria? Que sirve mucho, sirve mucho desde el anímico, pero por supuesto también lo que tiene que ver en el campeonato, porque también Álvarez terminó cuarto y eso fue bueno para vos. Hola, buenos días, sí, la verdad que hicimos muy linda carrera, la ganamos en el puesto 12 y pudimos ganarla, eso no se da todos los días, así que bueno, muy contento, la verdad que el potencial del auto es increíble, vamos a agradecer a Jorge Piedra, a la N-School, y por el campeonato sí, logramos la victoria, y sumamos muy buenos puntos, así que bueno, estamos aprendidos y firmes. ¿Cómo fue tu carrera, Juan? Porque te viniste desde atrás, de a poquito te fuiste haciendo el lugar, y creo que con una maniobra muy buena, aprovechando también un poco la refriega entre Álvarez y Martínez, te hacés del primer lugar. Sí, cargamos el puesto 12, pudimos avanzar la primera vuelta, y en las últimas 5 o 6 vueltas pudimos alcanzar al pelotón que venía ganando la carrera, y bueno, después por unos toques y esto, logramos quedar tercero, empezamos a descontar a los primeros dos, nos llevamos a ellos, llevamos a los dos un poquito de alto, porque venían peleando el puesto, y aproveché y metí el auto por adentro, y quedamos en el puesto. Bueno, Juan, sin duda fue un gran triunfo, felicitaciones, y lo mejor para los que vienen por delante en el campeonato. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar, dejamos agradecerles a Jorge Piedra, a N-School, a Autobarbara, a toda la gente de Necochea, a todos los esponsores, amigos, familias, muchas gracias a todos.